Hola chicas, bueno como ya habréis podido leer en la parte superior de este vídeo, este es mi primer sorteo, estoy contentísima y con muchísimas ganas de hacerlo porque ya llevaba tiempo detrás de a ver si hago un sorteo, hago un concurso y como lo hago y demás y bueno por fin ha llegado el día, así que bueno, primero de todo os voy a enseñar lo que va a ser el premio de este sorteo que va a ser la brocha F80 de Sigma, este sorteo es cortesía de Sigma, digámoslo así, va a ser ella la encargada de enviaros a casa esta brocha que es la F80, muchas de vosotros ya la conoceréis, yo la tengo, es más con la que estoy utilizando muchísimo y es genial porque el maquillaje se aplica súper bien, no queda ninguna marquita ni nada, vale, entonces os la voy a enseñar un poco para que la veáis, es esta, ahí la podéis ver, esta es la brocha, es de pelo sintético, muy apretadita, muy compacta, el corte ya veis que es recto y bueno, es perfecta, de verdad, para aplicación del maquillaje líquido, tanto polvos, como en fin, lo que queráis, va genial, no va a ser esta, vale, la que se os envía a casa sino una totalmente nueva, aunque esta está sin tocar, vale, pero será a Sigma que os envíe la brocha, de acuerdo bueno, los requisitos principales para, bueno, requisitos y normas del sorteo lo primero de todo, debéis estar suscritas a mi canal, vale, no se va a admitir a ninguna persona que no esté suscrita al canal porque yo revisaré bien que la ganadora de este sorteo esté suscrita, vale lo siguiente, tenéis simplemente para participar, tenéis que dejar un comentario debajo del vídeo bueno, debajo del vídeo, obviamente, ¿dónde se dejan los comentarios, Carmen? bueno, tenéis que dejar un comentario con la palabra participar, nada más y nada menos simplemente con la palabra participar y ya está, vale y otra cosa importantísima, solo un comentario por persona, vale no me escribáis 30 comentarios a la misma persona, ¿por qué? porque, claro, obviamente no sería justo y además, ¿por qué yo elimino los comentarios, vale? si esa persona me ha escrito más de una vez, ¿vale? así que simplemente un comentario por persona lo siguiente, este concurso está abierto para todo el mundo es decir, podéis participar desde cualquier, ¿cualquier? desde cualquier parte del mundo, ya sea desde España, de fuera, de donde sea, ¿de acuerdo? lo siguiente, el concurso va a estar abierto dos semanas es decir, el día 30 de mayo se cerrará el concurso cerramos las líneas telefónicas no, estará cerrado ya el concurso y lo pondré en el vídeo entonces, a partir de cierta hora, que yo lo miraré con la hora que se suba este vídeo a YouTube me lo tendré apuntado para que el día 30, a esta misma hora el concurso ya esté cerrado y no pueda entrar ningún comentario más dejo, creo que bastante margen de tiempo para que os enteréis bien y demás y podéis dejar los comentarios y bueno, básicamente este es el concurso no es concurso, es un sorteo, ¿vale? y nada, simplemente deciros que muchísimas gracias a vosotras de antemano por participar a Sigma por darme la oportunidad de poder enviaros esta brochita a casa de regalo y nada, que os deseo muchísima suerte a todas y que un besito muy grande mmm mwah